¡Suscríbete al canal! de más o menos 3 o 4 dedos de ancho en la parte de atrás la peinamos bien y una vez la tengamos bien pulida la recogemos con una gomita ahora vamos a empezar a trabajar la parte de delante de nuevo realizamos partición rectangular partimos justo en medio de esta partición la peinamos y la vamos a reservar la parte de atrás para más adelante sujetamos con una pinza y reservamos ahora empezamos a trabajar la parte frontal peinamos bien ¡Suscríbete al canal! de nuevo realizamos partición del mismo grosor siempre para que nos quede bien parejo y bien bonito separamos el resto del cabello para que no nos moleste lo sujetamos con una pincita y ahora de nuevo peinamos bien nuestro mechón y una vez lo tengamos pulido sujetamos con otra gomita peinamos el mechón realizamos nueva partición peinamos bien y una vez más seguimos repitiendo el proceso sujetando con otra gomita ya vamos con el último mechón que nos queda ya no tenemos más particiones que realizar así que simplemente lo pulimos y sujetamos de nuevo con otra gomita ahora cogemos la sección que teníamos reservada anteriormente la peinamos bien y una vez la tenemos peinadita con la ayuda de la colita de nuestro peine vamos a seguir la partición delantera y siguiendo esa línea realizamos particiones cuadradas al igual que hemos hecho antes peinamos bien sujetamos con una gomita y repetimos de nuevo siguiendo la línea delantera con la ayuda de nuestro peine realizamos de nuevo una partición para que las líneas nos coincidan de esta forma sujetamos con una pinza ahora cogemos nuestro mechón y aquí es donde va a cambiar el proceso un poquito peinamos bien y ahora vamos a unir la primera coletita delantera en forma de cruz a la de la parte de atrás con una gomita nos debe de quedar de esta forma ahora repetimos lo mismo solo que empezamos de detrás hacia adelante formando así una pequeña cruz y unimos con una gomita nos debe de quedar así ahora de nuevo con la ayuda de nuestro peine realizamos nueva partición sujetamos el resto del cabello para que no nos moleste de nuevo cogemos nuestro mechoncito lo peinamos y de nuevo cogemos nuestra coletita delantera y la unimos a la parte de atrás y así seguiremos formando pequeñas cruces y creando este efecto cogemos la trasera y la unimos a la delantera con una gomita y seguimos así formando pequeñas cruces cruzo y uno con otra gomita y soltamos ya nuestro último mechón y de nuevo cruzo lo peino bien y lo pulo y lo uno con otra gomita una vez terminamos esa parte de nuestro peinado ahora simplemente cogemos las dos coletitas y las enrollamos realizando una pequeña trenza tornillo solamente hasta la altura de la coletita que hemos realizado al inicio y una vez llegamos a esa altura lo unimos con otra gomita lo unimos todo de esta forma y que nos quede tal que así añadimos un lacito para decorar y soltamos el resto del cabello ya que este peinado va a ser con cabello suelto aunque también lo podéis realizar con una coleta alta y este sería el resultado final de nuestro peinado de hoy como veis es muy fácil y queda muy bonito además de ser un peinado muy duradero espero que te haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción